La declinación de Andrés Alamán de no repostular a la moneda gatilló finalmente la decisión de la Comisión Política de Renovación Nacional de iniciar conversaciones con la UDI para sumarse a la campaña presidencial de Evelyn Matei. Desde la región de Los Lagos el anuncio no sorprendió, al menos al presidente regional de la tienda gremialista, porque a su juicio la mejor carta de la alianza para enfrentar las presidenciales es la ex ministra del Trabajo. Por un tema de realismo político, yo entiendo que el único candidato de verdad real que Renovación podía presentar era Andrés Alamán. Andrés Alamán ha señalado que no va a ser candidato, por lo tanto pone a Renovación en una situación que la obliga de alguna manera a negociar con la UDI y en ese sentido creo que vamos a llegar a un acuerdo y Evelyn Matei es la candidata de la alianza de todas maneras. Feliz porque, no solo porque sea la candidata de la UDI, sino porque creo que Evelyn Matei hoy día en el actual escenario es la mejor carta de la alianza, es la carta más competitiva, es la que abre las expectativas y posibilidades de ganar la elección de noviembre. Si es la mejor candidata de la alianza, entonces es también la mejor opción del partido de la estrella multicolor, dice Recondo, asegurando de paso que Matei le dará plenas garantías a los dos partidos para llevar una plantilla parlamentaria igualitaria. Y en esta línea, ¿qué pasará con sus intenciones de postular al Senado? El 17 de agosto se cierra este plazo, yo lo que he señalado desde el primer día es que en ese momento estará definido quién es el candidato, yo tengo alguna esperanza de que esto pudiera cambiar, cada vez son menos, reconozco, pero yo he dicho que estoy disponible si efectivamente ese cambio se produce. Entonces, reitero, veo poca esperanza en aquello y voy a trabajar por Evelyn Matei de todas maneras. Una banderada que requiere de un parlamento oficialista y de ahí la importancia de revisar la plantilla en aquellos distritos y circunscripciones donde no hay dupla en competencia, porque es ahí, asegura Recondo, donde las posibilidades de doblaje son mayores. Entonces, RN aún necesita definir el programa que se adoptará y los contenidos centrales del mismo antes de proclamar a Matei, algo que no preocupa a Recondo porque dice es cuestión de días.